El campo magnético terrestre Hola a todos, esta semana ustedes han elegido como tema el campo magnético terrestre. Este campo, también conocido como campo geomagnético, se extiende desde el núcleo de la Tierra hasta la interacción con el Sol. En particular se puede modelar como el campo generado por un dipolo magnético, como si fuera un gran imán, el cual tiene dos polos magnéticos y el campo que generan se puede representar a partir de las líneas de campo. Estas líneas salen del polo norte magnético y entran por el polo sur. En la Tierra, el polo sur magnético se denomina el polo norte geomagnético, el cual está a unos 12 grados aproximadamente del polo norte geográfico. Nosotros podemos interactuar con este campo a partir de las brújulas, las cuales poseen un metal que se alinea con la estagnia del campo, siendo de gran utilidad a la hora de navegar. Aunque el campo geomagnético es aproximado por un dipolo, el origen es totalmente distinto. En la Tierra, este campo está generado por un fenómeno que llamamos geodínamo. Este fenómeno consiste en el movimiento de hierro en estado líquido que compone al núcleo externo de la Tierra, el cual produce un movimiento de cargas que derivan de una corriente que a su vez genera el campo magnético que conocemos. Este campo no es estático, sino que presenta muchas variaciones. En particular, algunas de ellas son, por ejemplo, el movimiento del polo norte geomagnético respecto del polo norte geográfico. Este movimiento puede llegar a tener una velocidad de 50 km por año. A su vez, estos polos, cada muchos millones de años, en periodos irregulares de tiempo, se revierten. Y estas reversiones quedan impregnadas en los magnetismos de las rocas, lo que permitió, por ejemplo, apoyar la teoría de la deriva continental que hoy conocemos como tectónica de placas. Esto básicamente consistió en medir el magnetismo de las rocas en el lecho oceánico y a partir de esto se encontró que las rocas más nuevas se encuentran en el medio del océano Atlántico, por ejemplo, donde está la dorsal atlántica. Las rocas más antiguas se encuentran cerca de los continentes sudamericanos y africanos. En particular, el campo magnético en la Tierra, la intensidad de este campo es irregular, presenta máximos en los polos y un mínimo sobre el continente sudamericano, que es lo que conocemos como anomalía del Atlántico Sur. ¿Qué importancia tiene este campo? Bueno, sin el campo magnético la vida sería imposible. ¿Por qué? Porque este campo nos protege de las partículas cargadas semanadas por el Sol, que es lo que conocemos como viento solar. Si el campo magnético no estuviera, el viento solar destruiría lo que conocemos como la capa de ozono, que sabemos que nos protege de los rayos ultravioletas generados por el Sol. Este viento solar, además, deforma el campo magnético, alargando la cara opuesta. El resultado es lo que conocemos como magnetófera. A veces el Sol presenta mucha actividad, eyectando una cantidad anómalas de partículas, y esto lo conocemos como tormenta geomagnética. Cuando una tormenta geomagnética se produce, estas partículas que chocan con el campo magnético se ven desviadas hacia los polos, y pueden llegar a ingresar en la atmósfera e interactuar con la parte alta de la misma, produciendo un efecto lúmico que conocemos como auroras. Por eso, las auroras son más vistas en los polos. En particular, las auroras que se producen en el polo norte son las llamadas auroras boreales, y las auroras que se producen en el polo sur son las llamadas auroras australes. Como esta que les dejo en la imagen, de una aurora austral en la base Belgrano II en la Antártida, en mayo de 2017. Bueno, eso es todo por hoy sobre el campo magnético. Es un objeto de estudio muy importante para la geofísica. Se puede hablar muchísimo. Pero bueno, por hoy quedamos acá. Estén atentos a las próximas encuestas de astronomía, geofísica y metrología. Y cuídense mucho. Que tengan una buena semana.